¡Bienvenida, linda! ¡Ah, no, no! ¡Linda, sí, sí! ¡Bienvenida, linda! Oigan, y si nos está viendo linda, la quiero también muchísimo. Bienvenida también porque nos está viendo. Exacto, exacto. Oigan, el día de hoy prepárense porque hacemos ahí en casa salbutes. ¿Qué diferencia tiene ante los papazulas que se pudiera, perdóname, ante los panuchos? Lo único que no tiene es frijol, pero hoy te voy a enseñar tres cosas. Hacer las cebollas curtidas. ¡Ay, qué rico! Hacer la masa desde cero para hacer esta fritura y cómo hice los trucos de la cochinita pibil. ¡Vamos a hablar! Y yo les voy a contar algo de la cochinita pibil y ha sido uno de los platillos que yo he tenido más curiosidad de probar. De hecho, le dije a la mamá de Gaby, si nos está viendo, que ella me iba a invitar a comer. Oigan, ¿no se hace un poco pasado de lanza? No es que quiera presumir nada. Mamá de Gaby, te saludamos con todo gusto. Ahora, ahí les va. De este lado, Paulo, lo podemos hacer en prensa de tortilla o también lo podemos hacer a mano. Entonces, primero, voy a hacer las cebollas curtidas. Curtidas no lleva calor, pero aquí hay un truco para agilizar los tiempos. Voy a agregar un poquito de aceite en nuestro sartén que yo aquí ya tengo caliente. O, como diríamos los mexicanos, si no decimos caliente, decimos... ¿Cómo? ¡Hirviendo! Irviendo. ¡Hirviendo! ¡Hirviendo! ¡Gracias! ¡Y lo dije yo! Ok, después, ¿me ayudas por favor? Vamos a agregar... Por supuesto. Así de golpe, habanero, cebolla, la mitad del orégano y ajo. Solamente que envuelve el calor. Ah. Solamente. Y le van a apagar el fuego, lo van a tapar. 30 minutos, solamente lo mueven del calor, lo quitan del fuego y listísimo. Ahora, Pau, te voy a enseñar. Vamos a hacer... Puede ser a mano, puede ser en prensa. Miren, ya esto se impregnó el olor a cebolla, el olor a liños, pero tengo una duda. Ah, esa era la duda. La mitad del orégano hasta ahí y este orégano es yuca, ¿sale? Ajo le vamos a agregar, sal y pimienta y ahora vámonos a la parte de la tortilla. Ahí te va. ¿Cuál es el secreto para que queden ricas y cuando las pongas en el aceite se inflen? Que te las haga yo. Justo. Oigan, miren, voy a ser bien honesta. Mientras estoy haciendo la tortilla, que es un peso muy, muy pequeñito para que no se haga tan delgadita, y justo tenga eso. Vamos a checar que nuestro aceite tenga la fritura correcta. Ándale. La verdad es que, pues esto de cuando te da las ganas de cocinar, ¿sabes algo? O sea, cuando aprendes de la cocina real en el lugar del origen, estos son recreos cuando fui a Sinanche. Allá en Sinanche los hicieron y entonces es una maravilla traerte el recado, el orégano, la receta. ¡Qué rico! Entonces sabe, sabe a esa parte. Todo en la memoria del alma, por supuesto. Mira, Pau, dijiste algo. ¿Cómo hago para que me queden infladitos? Puedes subir un poquito el aceite que previamente yo ya puse aquí. La masa está simplemente cruda. Yo lo hice desde cero. Pero normalmente el salbute para los muy yucas que nos ven, primero se hace en el comal, luego se hace en la fritura. Y después de aquí ya está el color, está hueco, no lleva frijol a diferencia del panucho. Ahora vámonos con la cochinita pibil. Se dice cochinita pibil porque... Mira, la cochinita pibil es porque la técnica de cocción que es pib, que va abajo de... Bueno, es como la barbacoa, va abajo de hoyo. Se dice pib por los hornos de pib. Entonces aquí está. Una buena cochinita no necesita más que una muy buena calidad, ya sea de pavo, sea de cerdo o sea de un buen recado rojo. Yo me estoy muriendo, pero muriendo de ganas de meter este tenedor aquí. Si necesitan la cebolla curtida que ya hicimos, tápenla 30 minutos después del fuego. Va a quedarles así, créanme, no son secretos. Bien rico, ¿verdad? Y Pau, podemos coronarlo. Yo estoy percibiendo a mi co... De verdad que me quedó muy linda, ¿eh? Juan Soler, si andas por ahí, aquí están las tortillas bien hechas. Eso es raro. Y si yo no tengo esto. Si no tienes prensa de tortilla, híjole, me regalan un 30 segundos, ¿se puede? Sí. ¿Le te encargo? Memo está de súper buen humor, no sabes. Ahí está. Mira, miren, ¿me pueden ayudar a sacar la fritura nada más para enseñarles a mano? Claro. Y tú lo vas a hacer porque, ¿qué creen? Los brazos de Rafa. Vale la pena que los buscan. Oye, le iba a decir hace rato, yo no sé si cocinas, pero qué bien se ven tus brazos, Rafa. Ah, de verdad. Ok, vas a impulsar con esta. Le vas a ir dando vuelta solito. Ok. Porque así normalmente lo hacen a mano, si no tenemos prensa. Además, esto es un ratazo, porque, por ejemplo, yo no tengo prensa. No, no tienes prensa. Me encantaría hacerlo aquí. Pero si tienes fuerza. Me encantaría hacerlo aquí. ¿Eso te lo paso? Ah, pues no está tan difícil. Ahora, vamos a hacerlo real, porque, pues, qué fácil sería. Allá, este, ¿cómo se llama nuestro queridísimo estéril? Rivas, Rivas. Poco, Rivas, poco. Yo lo que sé es que esta es mi primera, Pau, y me quedó increíble. Ah, pues, ponle en el aceite. Col curtida. Le vamos a poner, puede ser, insisto, pavo o cochinita, que es la carne de cerdo ya en tip. ¡Qué rico! La cebollita curtida, que no les quita más que 30 minutos, y así los conocí en el cinanché. Pero, Pau, ¿quién se la echa, tú o yo? Tú se la echas. Te vas a dar el honor. Mira, Rivas, qué cosa más rica. ¿Quieres, Rivas? Foco, Rivas, porque luego, híjole, Rivas, haces unas cosas. No, bueno. Acá, Rivas, aquí. Ajá, aquí está, aquí está. Dale con todo. Oye, además, la cochinita pibil. La cochinita pibil se vende el sol. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Gracias, Ingrid Bravo! ¡Vamos a crear los tomas aquí!